Enfermedad por el virus de Marburgo Primera pregunta, ¿qué es? Esta enfermedad es una fiebre hemorrágica grave rara y a menudo mortal Es por eso que anteriormente fue llamada fiebre hemorrágica de Marburgo Esta enfermedad se detectó por primera vez en el año de 1967 en Marburgo Ciudad Alemana Es de ahí de donde viene su nombre ¿Y qué es lo que ocurrió? En este año de 1967 fueron infectados unos trabajadores de laboratorio que habían manipulado monos monos verdes africanos que habían sido importados de Uganda Estos monos verdes africanos en inglés son llamados grivits Probablemente estos grivits ya habían sido infectados con el virus antes de salir de Uganda pero aún sigue sin conocerse exactamente dónde y cómo estos grivits se infectaron Pregunta número 2 ¿Cuál es la situación actual? En este año del 2021 se ha reportado un brote en Guinea un país de África occidental donde aún se están haciendo las investigaciones correspondientes Pregunta número 3 ¿Cuánto es la tasa de letalidad? La tasa de letalidad puede llegar desde un 24 a un 88% como ocurrió en el año 2005 en Angola aunque algunos han llegado a considerarlo hasta un 90% pero la tasa media oscila en torno al 50% Pregunta número 4 ¿Quién es el agente causal? ¿Quién causa esta enfermedad? Como ya sabemos esta enfermedad será causada por virus de la familia filovirus donde encontraremos como principal agente causal al virus de Marburgo siendo este un virus ARN monocatenario de sentido negativo Pregunta número 5 ¿Quiénes son los reservorios? Los huéspedes naturales del virus son los murciélagos frugívoros africanos o también conocidos como murciélagos egipcios de la fruta Pregunta número 6 ¿Cómo se propaga? ¿Cómo se transmite la enfermedad por el virus de Marburgo? La transmisión inicial se debe a estos murciélagos frugívoros que ha tenido relación con las minas o las cuevas habitadas por colonias de estos murciélagos luego se transmite de persona a persona por un contacto directo de la piel lesionada o mucosas con sangre o fluidos corporales como la orina la saliva el sudor heces vómitos leche materna líquido amniótico y el seme además también puede ocurrir por materiales contaminados e incluso por las ceremonias funerarias Pregunta número 7 ¿Cuánto es el periodo de incubación? Es decir ¿En cuánto tiempo aparecerán los síntomas? Los síntomas aparecen a los 2 a 21 días de la infección Y ahí está la pregunta número 8 La clínica ¿Cuáles son esos signos y síntomas? Los síntomas empiezan repentinamente con una fiebre elevada con escalofríos con dolor que puede cursar con un dolor de cabeza un dolor muscular un dolor de garganta e incluso un dolor abdominal también pueden existir vómitos y náuseas y como puedes ver estos síntomas son inespecíficos es por eso que se pueden confundir con otras infecciones más comunes como pueden ser la malaria o la fiebre tifoidea Además al quinto día de los síntomas suele aparecer una erupción máculopapular luego todo se va agravando y ocurren las hemorragias masivas y la falla multiorgánica y es por eso que podría ser confundida con otra fiebre hemorrágica viral como es el caso del famoso ébola Entonces en resumen esta es una enfermedad grave con postración con manifestaciones hemorrágicas y con un fallo multiorgánico en promedio las personas fallecen a los nueve días de haber iniciado los síntomas y aquellos que sobreviven a estos nueve días es muy probable que se recuperen pero ¿qué pasa con estos supervivientes? Estos supervivientes pueden tener secuelas como por ejemplo mialgias que son los dolores musculares agotamiento hiperhidrosis que viene a ser la sudoración excesiva una descamación de la piel amnesia atrofia testicular disminución de la líbido y caída del cabello y por último la pregunta número 10 ¿cuál es el diagnóstico y el tratamiento? el diagnóstico principalmente podría hacerse por una prueba de inmunohabsorción enzimática que es por ejemplo ELISA y también está la RT-PCR que viene a ser la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa y en el caso del tratamiento no existe un tratamiento específico y no hay vacunas aprobadas ni en Estados Unidos ni en todo el mundo el tratamiento será de sostén con rehidratación y también será un tratamiento sintomático es decir que el tratamiento irá dirigido a los síntomas que presente el paciente y todo esto ayudará a la supervivencia y así es como culminamos con el tema de la enfermedad por el virus de Marburgo 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 Gracias.